Ayer como a las 5 de la tarde, yo estaba en el balcón de mi habitación y escucho unos gritos desesperados de mujeres y una de ellas decía, auxilio, auxilio, llamen al 911, está vivo. Me asomo al balcón, pero no logro ver nada. Pero continúo escuchando los gritos desesperados de mujeres. Al cabo de media hora, decido bajar, porque voy al gimnasio. Al cabo de media hora, señores, media hora. Y me doy cuenta de que hay un joven, al frente del edificio donde vivo, hay un joven tirado en el piso, en el parqueo de su edificio, en el área común. Y veo que en ese momento llega una ambulancia de la Cruz Roja. Veo la desesperación de los aparentemente familiares, del joven que está atendido en el piso. Aparentemente se había lanzado desde su apartamento. Y había un dilema ahí. Había un dilema porque la camilla con la que llegó esta ambulancia de la Cruz Roja no era la camilla adecuada para levantarlo del piso. La camilla que se necesitaba para levantarlo del piso es una camilla que no tiene altura. Y la camilla que trajo esa ambulancia era una camilla de unos, de más de un metro de altura. Lo que obligaba a los paramédicos a levantar de forma muy arriesgada a este joven que en ese levantamiento podían causarle o profundizarle más las lesiones que sufrió por la caída. El joven estaba inconsciente. Estaba en ese dilema porque o esperamos al 911 que venga con la camilla adecuada y nos arriesgamos a que el joven pues pierda la vida de allí. En una forma desesperada los familiares no, llévenselo por favor. Y proceden a levantar al joven de una forma, ya usted se me llama, más de un metro. Lo montan en la camilla, lo llevan. En ese momento entonces es que llega la ambulancia del 911. Yo calculé media hora señores. Siendo conservador. Eso pasó ayer y nos levantamos con la noticia de la identificación del joven que lamentablemente falleció. Estamos hablando de José Manuel del Castillo, apenas 19 años, hijo del senador por la provincia de Barahona, del Partido de la Liberación Dominicana, José del Castillo Sabiñón. Lamentable, ¿no? Lamentable, un niño. Los medios de comunicación trataron de respetar un tanto el dolor de la familia, pero en otros medios lo que trascendió fue eso, ¿no? Que lamentablemente José Manuel del Castillo decidió terminar con su vida. Eso es lo que oficiosamente ha trascendido. Uno habla de este tema no tanto por lo, no tanto porque hay que, hay que, se debe conocer, ¿no? De que se trata de una persona pública. Eso es obvio. Se trata de una persona pública y se debe de alguna manera dilucidar. Pero yo creo que lo grave, yo creo que la razón principal por la que tratamos este tema es lo que dice José Maracayo. Creo que lo que denuncia en sus palabras José Maracayo debe ser lo nodal en este, en este corte que estamos grabando, señores. ¿Cómo es posible que estando la sede central del 911 en la Lincoln, cerquita de aquí, estamos en Bellavista, dura hace más de media hora? En el tiempo de José Maracayo, porque es un impacto, ¿no? El impacto de una, el shock psicológico de una noticia así, te puede tomar, o sea, la noción del tiempo tú la botas. Sí. José Maracayo dice media hora aproximadamente, pero pudo haber sido una hora, puede haber sido 45 minutos. El tema es, señores, que una ambulancia de la Cruz Roja llega primero que el 911. Y, coño, eso es algo sistemático de este gobierno. Sí, yo lo politizo. Yo no solamente lo politizo, lamentablemente lo partidizo. Porque, coño, es que obedece esto a un plan que los servicios públicos que de por sí han sido precarios históricamente en la República Dominicana, lo poco que habían avanzado, han retrocedido más de 30 años. Esto no puede ser, señores. Esto no puede ser. Coño. Y simbólicamente lo que eso significa, compañeros, fue el hijo de un funcionario del Partido de la Liberación Dominicana, un funcionario electo. Simbólicamente, señores, eso es violencia. Parecer a la revancha. Yo no estoy diciendo que fue algo que se planificó. Lo hablo desde lo simbólico. Por eso me atrevo, inclusive, a politizarlo. Yo recuerdo que cuando se inauguró el 911, le hicieron preguntas de diferentes medios. Recuerden que esa fue como una suerte de encomienda que le dio Danilo Medina a Gustavo Montalvo, secretario de la Presidencia, o ministro de la Presidencia, porque ya no es secretario, es ministro de lo que se trata. Se tratan así los cargos, esos máximos cargos. Y él fue abordado por Roberto Cavada. Doctor Cavada hizo una pregunta, me parece que muy inteligente. Le dijo, pero ¿habrá sustentación de este programa, de esta iniciativa? Esto no es literal, ¿eh? Figurado, pero fue ese el sentido. Más allá del gobierno del presidente Danilo Medina. Dijo, yo no sé. Pero en el gobierno del presidente de Danilo Medina, el 911 va a estar garantizado. Señores, no ha habido un sustento más allá del gobierno de Danilo Medina del 911. No ha habido un sustento. Y yo creo que esta es la muestra palmaria de que lamentablemente, lamentablemente, esta vaina no sirve. Y yo no sé por quién. ¿Quién es el incumbente del 911? Señores, el incumbente del 911 tiene dos funciones. Sí. Tiene dos funciones. Una institución tan importante como el 911, señores, que debe tener un funcionario 24-7 para eso. El presidente Luis Abinader se da el lujo de poner a una persona que cumpla dos funciones, que sea el director del 911 y el director del Intran. Dos instituciones que necesitan la atención 24-7 del que esté ahí. Y lo fuerte es que el incumbente pasó al Intran luego de estar en el 911 y luego de deteriorarse el 911. Parece que lo premiaron por el 911. Mira, el tema del sistema 911, y si tú lo ligas a los demás servicios que han estado, la crítica ha sido sistemática y pareciera una dejadez a propósito de esos servicios que son de urgencia, que son de emergencia, pero que no significan recaudo, sino gasto. Entonces tú ves que en principio yo creo que estaba el COE, estaba trabajando el tema del 911, fíjate que ahora está trabajando, lo tiene el coronel, y ha salido a la luz pública por la compra, al alquiler más bien, de ambulancia, qué sé yo, cuántos millones por alquiler de ambulancia. Entonces tú contrastas, tú ves, bueno, tú tienes un 911 cada día más ineficiente, el promedio donde te da un informe que supuestamente el promedio de respuestas de la 911 ha disminuido ahora en este tiempo, nos han dado la información públicamente. Sin embargo, cuando pasan estos acontecimientos tan drásticos que uno evalúa, tú ves que el promedio de llegada de la ambulancia de media hora, 45 minutos, dice, bueno, hemos tenido la mala fortuna de que los casos que se han hecho noticia a nivel nacional son esos casos que están fuera de la estadística, coincidencialmente, ¿no? Entonces cuando tú lo contrapones con la inversión que se ha hecho para supuestamente mantener este servicio a flote, los cientos de millones de pesos en alquiler de ambulancia, de ambulancias, no se corresponde con la asistencia que están dando del 911. No se corresponde. Y cuando tú tienes, como bien dice Maracay, un incumbente que está distraído en varias funciones, y en las dos que está, es un desastre. Porque tenemos un desastre en el 911 y tenemos un desastre en el tránsito. Pero un desorden mayúsculo. Donde todo lo que se hace con relación al Intran, por ejemplo, al 911, que puede ser parte consecuente de los 911. Porque estamos hablando de que las ambulancias tienen que darle prioridad en la avanzada para que lleguen. Ahora no sabemos si es que la asistencia es tan mala, que de una medida no va a llegar, o que se tapó en el tránsito va a llegar. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, imagínate tú. O sea, uno se ríe, pero es que la incapacidad de uno, o sea, ya yo perdí la capacidad de asombro. No, no la pierdas. No, yo perdí la capacidad de asombro. No, porque si tú pierdes la capacidad de asombro, dejamos de hacer la quinta pata. Perdí la capacidad de asombro, mi hermano. No podemos ser cínicos. Tú no sabes, tú no sabes, es que tú no sabes, óyeme. Llegó tarde. Decía Maracayo, contaba el relato de que, tú sabes que quizá la gente, la conmoción del momento al ver el cuerpo del joven, está con vida todavía, está inconsciente. Albergaban la esperanza, bueno, y el que está ahí dice, conchale, si hubiesen llegado quizá 20 minutos antes, le dan asistencia, pudieran, quizá hubiéramos tenido otro resultado, ¿verdad? O hasta quizá no pierde la vida. Uno no puede, o sea, evitar cuestionarse eso en el momento. Si tú ves que vienen con tiempo, que llamaste y 10 minutos estaba ahí, tú estás conforme con el resultado final. Pero tú ves que te desespera y te desespera y nunca llega. Y cuando vienen a llegar es que ya de otra forma se lo llevaron. Oye, ¿quiénes llegaron? La Cruz Roja, con una ambulancia que no está equipada para ese tipo de asunto. Que ahí tuvo que haber, y me perdón la familia, algún tráfico de influencia, o sea, cercanía, conchale, no llega a esta barra no más uno, ¿quién no puede socorrer? Ah, mira, tenemos acceso a un fulano, Cruz Roja, o una ambulancia, o de un colega. O usar una legislación por desesperación, es lógico. Yo lo encuentro lógico ahí. Sí, y tú ves que hay algunos legisladores que dan ese servicio en las comunidades, saben que tienen ambulancia, cuando viene una ambulancia, cuando decía Cruz Roja, en una ambulancia de algún legislador, que da un servicio así en un barrio. Bueno, no hay más nada, vamos con esa. Asistir. Y cuando asisten, que hacen lo imposible que lo llevan, entonces ahí llega el 9-11. Entonces tú no sabes si el 9-11 llegó tarde porque fue ineficiente, porque no tenían la ambulancia a disposición, porque habían pocas, ¿verdad? o porque estaba atascada en el tránsito. O sea, una o la otra, hay una ineficiencia. Entonces, tú dirás, bueno, supongamos que la ambulancia salió con tiempo de llegar en menos de 10 minutos, pero el tránsito se lo impidió. Ah, no es culpa del 9-11, sino del intrán, o del tránsito, ¿tú me entiendes? Ahora, no hay forma de que se salve el riesgo, porque la 2 no la controla ahí. No ha vuelto de función. O es que el 9-11 lo tiene ahora mismo. O sea, tenemos que evaluar eso en su justa medida y tomar esto como referencia para que la ciudadanía se empodere en un reclamo legítimo de que, señores, los servicios públicos de nuestro país, más cruciales, están en deterioro. Y necesitamos una solución real. Mírenlo del túnel de la 27 de febrero. O sea, desgracia que pasó por una falta de mantenimiento, responsabilidad directa del Ministerio de Obras Públicas y, por ende, del Presidente de la República. Lo que ha pasado en el metro de Santo Domingo, que, gracias a Dios, no ha pasado una desgracia, pero han chocado dos trenes de frente, señores. ¡Histos diabos! O sea, vamos a seguir, vamos a seguir el tránsito del Gran Santo Domingo, un caos terrible. La gente tiene que invertir dos horas más, que son dos horas más que no se la pagan en su trabajo, porque a ti en tu trabajo te pagan ocho horas de trabajo. Pero tú tienes que disponer dos, casi tres horas para llegar a tiempo a tu trabajo. Eso, por Dios, frena la economía. Eso afecta la economía de un país. Y no solamente la economía de un país. Si te vas más profundo, y mucha gente puede decir, no, pero estás exagerando. No, nosotros tenemos... Los países desarrollados, señores, cuentan el tiempo que las personas duermen porque se preocupan por su salud, y no solamente por su salud, sino que también las empresas se preocupan por la producción que pueda generar ese individuo que ha dormido ocho horas. ¿Por qué se tiran sus cálculos? Ocho horas produce tanto. Si el individuo duerme seis horas, produce menos. Y si el individuo tiene que levantarse a las cuatro y media de la mañana porque tiene que estar a las ocho en su trabajo. ¿Qué tiempo? O sea... Reventado ya. Es un asunto de salud. No solamente eso también se mide en los niveles de agresividad que tiene el ciudadano dominicano. Ha dormido cinco o seis horas. Sale a la calle, se encuentra con un taponazo. A la primera... Al primer roce, reacciona ¿cómo? Como una gente que no ha dormido. Eso se ha estudiado desde hace muchísimos años. Expertos en el sueño. Que las personas que no duermen sus ocho horas tienden a ser agresivas. O sea, miren todo el caos que puede traer una ineficiencia del gobierno en no manejar el asunto del tránsito adecuadamente. Ahí tienen un lío con las luces, con los semáforos. Eso está en un limbo, esa vaina. Y es algo... Es algo que afecta directamente al tránsito. Y no lo han solucionado. No lo han solucionado. Se paró una licitación, un asunto ahí. Tienen a la compañía que supuestamente no debería estar trabajando ahí. Lo tienen trabajando de forma aparentemente clandestina, porque es ilegal. ¿En qué manos hemos caído? Por Dios. ¿En qué manos hemos caído? Mirad. Crisis terrible en el 911, ¿verdad? Tiene duplicidad de funciones y está entre dos tierras y ninguna de las dos están funcionando. Una crisis horrible en la gestión del servicio de salud. Retrocedimos muchísimos pasos respecto a la crisis eléctrica, que si de por sí siempre ha sido deficitaria, ahora es que estamos duros. Más de 4 mil millones de dólares en ese hoyo negro de electricidad tuvimos que dar en subsidio el año pasado. Crisis penitenciaria con esto de la victoria, infuncionalidad terrible. Eso falta mantenimiento también. Yo lo que estoy diciendo, yo estoy haciéndote recorrido porque yo estoy casi, casi convencido de que hay una política de mala gestión para hacer de todas las instituciones de este país alianza público-privada. Para hacer de todo el Estado una compañía por acciones. Para hacer de todo el Estado República Capital Dominicana. Es una vaina, sí. Señores, y nosotros no estamos preparados para extremos, ni para extremos ultra, ultra, ultra estatales. Pero tampoco para extremos ultra capitales. Porque si los empresarios, si los empresarios bajan la pesada. Imagínate si se lo das todo. No, imagínate vender, o sea, vender las instituciones públicas, por ejemplo, porque la excusa de que el sector público es mucho más eficiente y lo pueda administrar, esa es la excusa que da, ¿no? Pero ok, está bien, véndela. Pero ¿qué hacen? Lo que tú dices, la deprecian. ¿Para qué? Para prácticamente regalarla. Pero adrede. O sea, la deprecian, adrede. Para regalárselo a un empresario amigo. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y comentar. Diga lo que piensan sobre este tema tan sensible. ¡Gracias!